En Poza Rica logramos la detención de 16 personas, presuntamente ligadas a varios homicidios y varios delitos. Se les agarró en Fraganti a casi todos ellos de varios delitos, que van desde robo de vehículo, agresiones, en posición de droga, armas y sobre todo de tres homicidios. Y los indicios apuntan a que todos ellos conforman una misma banda. Y entre ellos detuvimos a dos importantes jefecillos de una célula. Pero vamos a esperar que la Fiscalía tome cartas en el asunto para que podamos informarlo ya con mayor detalle. Pero así es, en efecto, fueron 16 detenidos, lamentablemente tres homicidios.